Cuéntame mis vidas, cuéntame que has sido en ti, desde aquellos días, desde que nací. Qué gran alegría ver conmigo, ver conmigo así, en tu ventanita y desde otro país. Cuéntame mis vidas, cuéntame mis vidas, cuéntame qué cosas han cambiado de ti. Y cuéntame, ¿todias de ser feliz? Oh, que debía una gana que hizo verdad, por todo lo que es mí. Oh, que debía una gana que hizo verdad, por todo lo que es mío. ¡Suscríbete al canal!